...y en América, trama del tiempo. Usted ve cómo los telares reflejan exactamente lo que ha pasado en nuestro continente. Como también hay personas que ponen su talento en un tejido de las imágenes. Hay personas que son verdaderos tejedores, artesanos de la imagen. Y yo tengo el agrado, el orgullo y el honor de compartir con usted a uno de los más talentosos directores de televisión de nuestro país. Que cuando estaba Universidad Católica de Chile Televisión en la calle Lira, con estudios distintos a los que tenemos ahora, emprendió una idea y un proyecto que es el resultado de lo que hemos visto el domingo pasado y concluiremos hoy día con Alturas de Machu Picchu. Ya sabe usted quién es. Ni más ni menos que Reinaldo Sepulveda. Y te doy la bienvenida, Reinaldo, porque es muy agradable saber que tú vuelves a tu casa tantos años que trabajaste aquí. Y todo el mundo que te ha saludado con un cariño, como se saluda a aquellas personas que han dejado una huella tan fuerte en un canal. Así que, en primer lugar, la bienvenida de parte de todos sus compañeros. Gracias. En realidad, esta es mi casa, aquí me formé con un formado. Tu director también se está formando acá. Y, en realidad, llegar acá es llegar a la casa. A propósito de casa, podemos hacer preguntas de familia. Resulta que, parte de Alturas de Machu Picchu, vemos un despliegue escénico fantástico, una edición maravillosa. Y cuando, a propósito del director, me contó que venías tú, Cristian San Miguel, me dice, pregúntale, Reinaldo, ¿qué es lo que hicieron arriba? ¿Cómo subieron el piano a esos lugares? ¿Cómo alojaban a esa gente? ¿Qué pasaba cuando venía el tren? Tenían que detener la grabación. ¿Cómo lo hicieron? Porque nunca se ha hecho una historia, por lo menos no la conocemos, del trasfondo de este maravilloso trabajo. ¿Por qué nos cuenta esa parte? Bueno, yo creo que las cosas, yo creo que el gran talento de haber hecho esa película, más que mío, es del grupo que fuéramos, cuatro personas, cinco personas. Bueno, no olvidemos que el bibliotista es Pablo Neruda, que los sonógrafos eran los Incas, que el animador era Vargas Llosa. O sea, si no nos quedaba bien, hay que ser tonto nomás. El talento estaba en juntar estas piezas. Creo que ahí es algo que nosotros tenemos capacidad para hacerlo, no solo yo, mucha gente que deberíamos incursionar en ese tema mucho más. Ahora, la parte difícil, además de la producción previa, claro, era eso, era lograr convencer a los peruanos que trabajáramos juntos, esto lo hicimos con la televisión peruana también, lograr pasar el piano, ahí está lleno de anécdotas. Piensa que el tren con los turistas llega a las 11 de la mañana, se va a las 5 de la tarde, entonces yo no quería turistas, no quería japoneses, un máquina de fotografía ahí entre medio de una tutruga o qué sé yo. Entonces nos levantábamos a las 5 de la mañana, cosa que nos cuesta mucho, y parábamos a las 11 de la mañana de trabajar y volvíamos a empezar a las 5 o 6 de la tarde. Había, bueno, desde luego hay muchas cosas graciosas. Gabriel Parra, que después murió en la misma zona, que es el que ponía la energía, la fuerza para hacer esto, él manejaba muy bien al grupo, o era el único que era capaz de manejarlo, así que son manejables. Entonces se levantaba primero que ninguno de nosotros, y entraba cada uno de las piezas con la chuchuca, y nos pegaba en el oído, obligados a despertar. Y después teníamos que parar y revisar material entre 11 y 4 de la tarde. Fue un trabajo hecho en muy poco tiempo, en otras épocas. El pato basado, el sonidista, obviamente no había sonido sincrónico. Sincronizado con las poleras, todavía no entiendo muy bien cómo lo hacían. ¿Por qué no cuenta esa parte? Porque es impresionante. Para usted que a lo mejor no conoce estas intimidades de la televisión, el lenguaje sincrónico o el sonido sincrónico, significa que mientras uno va hablando, tiene que después calzar en la edición, lo que llaman el lipsync también. El lipsync. ¿No es cierto? O sea, ellos doblaban allá y iba una música de fondo. La música era con una radio, con una kioto. Puesta y arriba, de verdad, era un cassette. Entonces, en las tomas de mucha distancia, por la distancia y por el viento, es imposible fasear. Y ahí había que buscárselas con ingenio. Pato se sacaba la polera y hacía correr la grabadora con la cámara al mismo tiempo. Había mucha artesanía. Está hecho a una cámara, como en cine. Fue un trabajo que hicimos con la María Eugenia, era el asistente de dirección previo, de bloqueo de cada canción. De sentir eso, ¿no es cierto? La primera parte del programa habla de... Son canciones que tienen que ver, desde mi punto de vista, con la... Previo a la llegada de los españoles. Después está la mezcla de las dos culturas. Y después está esta especie de homenaje, que es... Suda Nacer Conmigo, que es el único que pusimos gente. Hay mucho de eso, el Pedro González iluminador... No hay luz en Machu Picchu. La fuente de energía más cercana era un tractor que estaba a más de 3 kilómetros del lugar donde estábamos filmando. Y llevábamos de Santiago un cable, un cable de 3 kilómetros, algo más o menos impresionante. Entonces aquí en Tramoya nos hicieron un cajón donde llevar el cable, pero ninguno de nosotros nos fijamos. Entonces parece que Diógenes no sabía que los aviones tienen un tamaño. Diógenes Carrasco, nuestro jefe de Tramoya. Entonces llegamos al aeropuerto acá a Pugahuel y el cajón era tan grande que había entrado el avión. Entonces ahí rompiendo el cable a pedazos y volviéndolo al mar allá. Hay mucho de eso, mucho de lo que era en la calle Lira este canal. Bueno, y tú, antes de emprender el trabajo, ¿nació de qué? ¿Nació de un interés en ese minuto por la obra de Neruda? ¿Nació porque alguien te comentó? Nació, bueno, yo conocí a los jaibas de chicos, son de mi generación. Habíamos estado en Europa con ellos y pensando en qué hacer. Querían volver a Chile, pero volver a hacer algo, no hacer las mismas canciones. Entonces habían como dos grandes proyectos. Uno era Violeta Parra y otro Pablo Neruda. Y obviamente la obra no política, la gran obra Neruda es la altura de Machu Picchu. O sea, yo cuando llegué a Machu Picchu, llegué solo primero un poco para pensar en qué íbamos a hacer ahí. Bajé corriendo al Cusco, o sea, no me atreví a tocar. Realmente es algo que, yo creo que esas son las razones por las cuales quedó relativamente bien. La emoción que todos sentimos de llegar a, de ver ese lugar. Y de, yo sentía que una batería, una guitarra eléctrica era algo muy grave ponerla ahí. Entonces fue hecho con mucho cariño y siento que quedó digno. Que no irrumpimos en este lugar maravilloso. Entonces los jaibas andaban con esta idea de trabajar el tema de Neruda o Violeta Parra, optamos por Neruda. Estuvimos en Europa un par de asados, diría yo, y de fiestas, conversando el tema. Y un tiempo después me llegó un cassette. Y empezamos con la idea de producirlo. El canal nos prestó todo el apoyo. Llegaron ellos a Perú y nosotros, el canal nos dio los equipos técnicos. Fue los Andón, con una cámara, era una calle griega 2007, eran. Que es algo bien técnico, pero es un chiste también. Fue el primer equipo pulgada que teníamos, que si bien tiene mejor calidad técnica, pero la grabadora pulgada es de un peso más o menos impresionante. Usted tendrá que recordar que esto fue hecho hace 11 años. 11 años. Y baste que usted recuerde también, en su casa, a lo mejor, si compró alguna videograbadora, había que acarrear un equipo enorme para grabar lo que usted mismo hoy día hace con una máquina de este porte. Es que están distintos. Los equipos se han ido sofisticando y achicando. Entonces las luces, los equipos cada vez hay menos escenografía y más locaciones, de verdad. Ahora, los problemas son la falta de energía. Pero mira, hay tallinos de detalles que son bastante técnicos, que a nivel nuestro yo me siento muy orgulloso de haber salido adelante, y no solo yo, sino del equipo que fuimos. El montaje de la película, a mi juicio, está bien hecho. Pero lo importante es pensar que esas cosas se pueden hacer y que debiéramos hacerlas más. O sea, son proyectos, empezamos a pensar en escenografías, como te decía, de esa naturaleza, está lleno este país. Yo quiero en nombre, reiterarte en nombre de todos, las gracias. Uno da muy pocas veces las gracias en televisión, y tenemos la oportunidad hoy día de decirle gracias a Reinaldo por tu obra. Es una humildad que yo no comparto, la tuya creo que es una gran obra, que hoy día vamos a ver la segunda parte. Y si él hace 11 años tuvo el talento de trabajar con los jaibas, y que llegasen los jaibas a esa altura, en Machu Picchu, me imagino a la altura que llegará Quique Morandé y Raúl Caíno bajo este talentoso director. Así que ahora, aparte de despedirte, te digo, veamos la segunda parte de Alturas de Machu Picchu. Muchas gracias, entretenido. Hace tiempo no lo veo. Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas, donde se refugiaron los últimos emperadores y donde sobrevivió el imperio 40 años después de la llegada de los españoles. Ciudadela secreta y misteriosa, aún en tiempos del emperador Pachacútec, su presunto constructor, pues al parecer su existencia era conocida solo por las autoridades y los sacerdotes del Tahuantinsuyo. Machu Picchu, prodigio de arquitectura, de temeridad y de estética por la majestad y la armonía de sus formas, por la impecable organización de sus terrazas, escaleras, edificios, patios, pasadizos que se yerguen en este nido de águilas rodeado de montañas entre la sierra y la selva como la más extraordinaria hazaña constructiva del hombre prehispánico. El encuentro de estas ruinas y de Pablo Neruda fue providencial para la poesía. Aunque era conocida por los pastores y campesinos de la comarca, Machu Picchu fue descubierta para el mundo por el arqueólogo norteamericano Hiram Bingham en 1911. Cuando Neruda subió a este lugar, en octubre de 1943, el viaje desde el Cusco era largo y fatigoso y la vegetación se enroscaba todavía en estos andenes lo que debía acentuar el carácter mágico y religioso que tuvo siempre este lugar. La leyenda dice que la primera exclamación del poeta al subir estas cumbres y enfrentarse al soberbio espectáculo de lo hecho por el hombre y la naturaleza habría sido ¡qué sitio para un cordeo asado! En realidad, la experiencia lo removió profundamente, tocó las fibras más secretas de su personalidad y estimuló su imaginación y su verbo como pocas otras experiencias de su vida. Muchos años después, en sus memorias, dejó consignado así el formidable impacto. Me sentí infinitamente pequeño en el centro de aquel ombligo de piedra, ombligo de un mundo deshabitado, orgulloso y eminente al que de algún modo yo pertenecía. Sentí que mis propias manos habían trabajado allí en alguna etapa lejana, cavando surcos, alisando peñascos. Me sentí chileno, peruano, americano. Había encontrado en aquellas alturas difíciles entre aquellas ruinas gloriosas y dispersas una profesión de fe para la continuación de mi canto.